Ahí está el Chacal, tiene camisa, y hoy se va a un casamiento. El novio me escribió indignado recién, me dice que estoy difamando. Ah, ok. ¿Estás invitado o no? ¿Estás invitado? No. Pero él dice... A vos te convence muy fácil, Chacal. No, pará, él dice que no conozco a nadie, cosa que es verdad, que pensó en mí. Y siempre la frase es, dejame que yo te diga que no. No digas que no por mí. Así que tu amigo es una basura de personas. No, claro, podemos hacer una encuesta. ¿Qué preferís? Se está casando en este momento. ¿Qué preferís? ¿Ir a la ceremonia religiosa y tener el viernes libre? No va a entrar todo así. Armalo a vos, Tati, como... Pero, vas solo a la ceremonia religiosa y días y media está fría, ¿sabes lo que vos querés? No vas a la religiosa, pero caes a la fiesta, o vas a las dos. ¿Tati? ¿Cómo? ¿Cómo? De vuelta, de vuelta. Vas solo a la ceremonia religiosa... Y después estás libre. ¿Para qué después estás libre? No, no, para... Para que Tati, día uno, entra. Ah. ¿Vas solo a la ceremonia religiosa? ¿Vas solo a la fiesta? ¿O preferís ir a todo el combo? Perfecto. Listo, genial. Aclaro, dura una hora y media igual, porque yo dije dos horas y media. Ahí estaba difamando, claro. Ahí está difamando, pero una hora y media, es un montón igual, ¿eh? Las misas se empezaron a cortar hace ya muchos años, pero hubo un momento que dependía de lo que el cura quisiese. Sí, sí, sí. Y de golpe estabas ahora a 40, el señor seguía enojado. Y yo, ¿qué hice? ¿Tan mal? ¿Me porté para bancar? La última boda que fui duró, le dijo el cura. No, va a ser ceremonia corta, y duró 20 minutos. Espectacular. Ahí te fuiste un poco al carajo. Claro, te sacó de encima. Bueno, bueno, y ustedes sí, sí, querés, todo eso. Tengo 30 lucas de vestido, hermano, sé lo durar esto. Claro, dale que quiero más tomas del fotógrafo. ¿30 lucas? No, no tengo idea cuánto vale. Ahí está el chacal. Vamos con la película, chicos. Tenemos tres estrenos. En realidad estoy mintiendo un poco porque la semana pasada, que fue el Lola y el viernes nos tuvimos aquí, hay cosas que son de la semana pasada que me parece que valen la pena traer hoy. Como por ejemplo, Turning Red o Red, la última película de Disney y Pixar. La vi. Me mirás con sonrisa, significa que la viste. Sí, la vi. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Está siendo criticada en redes sociales. Es que es muy distinta para una especialista en Disney. A ver. Es muy distinta a lo que te tiene acostumbrado Disney y se ve que está probando con otros lenguajes. Exactamente. Está probando con otros lenguajes. Se armó particularmente, y mirá qué estúpido que es Twitter. Se parece a Sofi Morandi, la protagonista, mirá. Vas a ver en su gestualidad. Mirá, a ver esa, la protagonista. Estamos viendo en este momento en YouTube, Twitch y KZO. Le mandamos saludos a toda la banda twitchera. ¿De qué se trata esta película? ¿Por qué está siendo ahí criticada? Sí. Ella viene en tendencia de las últimas películas de Disney, donde no hay un antagonista claro. No hay un villano. Dejaron de tener estos personajes. Y lo que te muestra es medio la vida misma, con un gran toque de fantasía y un conflicto familiar a resolver. Que acá es relación madre e hija. ¿De qué se trata? Tenemos acá a la protagonista, que está entrando en la pubertad, está atravesando por un proceso hormonal. Habla de menstruación, directamente. Habla de menstruación. De hecho, hay un frame de la película donde la madre aparece con todas las diferentes marcas y estilos de toallitas femeninas. Y eso fue muy criticado. ¿Cómo? ¿Cómo en una película? Y no le dan una copa, una copita. ¿Cómo empiezan? Bueno, se armó un gran debate en Twitter. Y la película, ella cuando tiene sus emociones exacerbadas por algo que tiene que ver con sus antepasados y demás, se transforma en un panda rojo. Por momentos me hacía acordar a películas que eran originales de Netflix, no a películas de Disney. Claro. Las temáticas y la reminiscencia a culturas asiáticas, tal vez, me hace acordar a otro tipo de películas, no de Disney. Como vos dijiste, están probando. Están probando cosas y bueno. Pero que están en temas, por ejemplo, yo la vi con Balto que va a cumplir 8. Y que le súper encantó y que está súper en tema, el de menstruar y todo eso, porque hablamos un montón en casa. O sea, es interesante porque naturalizan un montón de cosas que a la edad de él, cuando yo era chica, separaban a los nenes y a las nenas. A la nena hablemos de toallita. Ustedes no pueden ni mirar, me acuerdo de los nenes espiando en el grado de que nos estaban hablando a nosotras, que nos entregaban una toallita y todo eso. Y que hoy se ponga en el tapete y que sea una película más que miran chicos y chicas, me parece espectacular. Desde ese lugar. Y el cambio de paradigma también, como el trauma de Walt Disney por la muerte de sus padres. No sé si saben esto, pero Walt Disney le regala una casa a sus padres. Estamos hablando de esto en la década del 20. Le regala una casa a sus padres y sus padres mueren intoxicados con monóxido de carbono. No sabía eso. Ahora entiendo porque en todas las películas de Disney mueren alguien. Exactamente. Yo pensé que... Matar padres siempre. Ah, no te la creo. Claro. ¿Y por qué no sabíamos esto? Pero era una orden. Recibía los guiones y decía, che, pero no murió mi papá todavía. Exacto. Y en Frozen, entonces, que los viejos se van en un barco. Bueno, Frozen... O sea, un montón de maneras es matar viejos. No, no. El Rey León. Todos. Absolutamente todos. Nemo y la vieja. Absolutamente todos. O sea, en principio era por mandato. Walt Disney murió, como bien sabemos, ya hace muchísimo tiempo. Bueno, bueno. Está al lado de los medallones de Merluza. Y después quedó como la traición que últimamente está virando para otro lado. Por esto decimos, de la falta de un villano personificado y trasladar el conflicto, ¿no? El conflicto de Frozen es el amor entre hermanas. Claro. Y lucidar eso y que no hace falta el príncipe, etcétera, etcétera. Acá tenemos una relación madre-hija. Y venimos de encanto, relación abuela, hijas, mandatos, familiares, exactamente. Bueno, por ahí pasa y esta película es un paso más y de vuelta también salir del estereotipo hegemónico de la princesa o de la protagonista. ¿Y qué más se critica? Eso. Todo eso que te estoy diciendo es criticado. Claro, que no es el Disney. Es como, ¡Ah, Disney, cambiaste! Claro, Disney no me estás dando a lo que estoy acostumbrado. Exactamente. Bueno, a mí me generan las dos cosas. Pero sobre todo la positiva. Che, esto es Disney. Ahora, me gusta el debate que con Encanto pasó lo mismo. No es que de una decís, ¡Qué peliculón! Es una película que te lleva a charlar. Te lleva a charlar. No se habla de Bruno, obviamente. Claro. Y sí, tiene eso. Tiene eso muy criticado y a la vez abre el debate. Pero bueno, nada, redes sociales, hate, etcétera. Y lo que está bueno es esto que te decía de cuando la ves con chicos. Nunca te vi tan enganchada en una de mis columnas. No, no, porque a mí me gusta mucho Disney y me gusta hablar del tema. Pero la vimos con las mellizosas, Shulkin. Cuando los chicos que no están contaminados de este pasado que nosotros tenemos en Disney, sí vieron todo lo mismo que nosotros. Pero están más despojados. ¿Les gusta o no les gusta? No es que... No hacen todo este análisis. Sí, no es como Alicia de la Maravilla, ¿viste? No hacen todo este análisis. Está bueno. Y está perfecto que así sea. Pasamos rápidamente por dos estrenos nacionales. Uno que está en el cine, que se estrenó la semana pasada, de Connie Duprat. Competencia oficial, película que fuimos a ver con Seba. Lo comentamos aquí. ¿Es engaño? Sí. ¿Fueron solos al cine a la tarde? No, a la mañana fue. ¿A la mañana? A las 11 de la mañana. Antes desayunamos. Ah, bien. Sí, a mí nadie me invitó. Nadie me invitó. Está bien que no me quiera, así que... No, yo no estar con el más famoso. No, yo no... Me parece genial. Compartieron apoyabrazo. Con el cine para él. Yo lo invité. Nos invitaron la gente de prensa. Sí. Y desayunamos antes. Y yo tomé café y Seba un jugo. Y sí. Y sí. Bueno, competencia oficial de Connie Duprat. Protagonalidad, un elencaso. Antonio Banderas, Penélope Cruz y Oscar Martínez. Gran, gran película. ¿A dónde se filmó? Se filmó en España. No recuerdo en qué parte. Está bien, no en Argentina. No, no en Argentina. Es una coproducción española. Y es estas películas que los que nos gusta mucho el cine llamamos como masturbatorias cinéfilas. ¿Por qué? Porque se trata de hacer una película. Es eso. No entiendo. Ocho y medio. Exactamente. Ocho y medio de Fellini es un gran ejemplo, tal vez, el que inició esta tradición. Te explico, Juli. ¿De qué va la peli? Una persona muy millonaria, muy, muy, muy millonaria. Cumple años, está muy grande y quiere dejar un legado. Entonces dice, voy a hacer un puente. Y después piensa, no, no, quiero hacer una película. Entonces, como tiene mucha guita... ¿Como un Ford? Ponele, algo así. Contrata a la directora más celebrada, más grosa de ese momento y a los dos mejores actores. El más famoso, así tipo masivo, que es Antonio Banderas, que labura en España, pero labura en Hollywood, habla en inglés y qué sé yo. Y el otro más de... Que viene del under, del teatro, que es hiperrespetado, que es formador, etcétera. Y van a hacer esta película basada en un re-best-seller que comprar los derechos fue un requilón, voy a poner un montón de guita y va a ser como la película de todos los tiempos. Entonces, competencia oficial, se trata de todo eso. De cómo es hacer esa película con estas personalidades. ¿Es comedia? Es una comedia. Me duele que no me hayan invitado. Una comedia que baja bastante línea en algunas cuestiones muy graciosas del mundo del cine. Por eso, yo siento que deja fuera a muchas cosas, a muchos espectadores. ¿Y qué crítica tuvo en general? Muy dispares. O sea, críticas que le gustaron mucho, a mí me gustó mucho y que la mataron justamente por eso. Connie Duprat suelen tener sus haters, lamentablemente, en ese sentido. Muchas veces digo, por ejemplo, una película de ellos, 4x4, que fue bastante criticada, la que Peter Balsani está encerrado en un auto. Se quedó encerrado. Pobrecito. Si esa película era Keanu Reeves arriba del auto y era una peli yankee, oh, qué bueno. Estaba una idea de cómo resolvieron ahí, con poco recurso. Eso es que está bueno. Me parece que antes de criticar es como, che, mirá, mirá. Mirá la. Si en Argentina está haciendo eso, está buenísimo. Exacto. No me gustó tanto. Bueno, tampoco para matarla. Exactamente. A mí me gustó, a Seba también le había gustado bastante, está muy bien, te reís por momentos a carcajadas y por momentos te hace pensar un poco en este mundo. Bien, la vamos a ver. Si sos más cinefilo, tal vez te gusta más. Y termino con otro estreno nacional que tuvo una pasada bastante fugaz en los cines y que ahora se estrenó con todo en Star Plus y que hablamos de ella hace unos meses porque era la seleccionada argentina para ir a los Oscars. Finalmente no sucedió eso, no quedó este domingo. Son los Oscars, es mi mundial. ¿Hay poco clima? Un poquísimo clima, poquísimo. Y ahora en un rato voy a estar hablando por qué. Pero la película se llama El prófugo, protagonizada por Erika Rivas y dirigida por Natalia Meta. ¿De qué trata? Ella es una actriz de doblaje. Así arranca la película. De hecho, ella doblando una escena medio erótica. Y viaja con su pareja a vacaciones, un viaje relax a un lugar del Caribe. Su pareja es Daniel Hendler. Linda pareja de ficción, ¿eh? Sí. Pasa algo, pasa algo, no voy a espolearlo, pasa algo en ese viaje que después ella está lidiando toda la película con eso que sucede en esas vacaciones y de ahí viene el nombre de la peli que es El prófugo. Y la película se pone ahí un poco en lo esotérico, ¿no? Como que algo, o sea, no es de terror, ni siquiera me animo a catalogarla como sobrenatural. La palabra esotérico me parece que es la que le corresponde. Porque ella, el personaje, está atravesando algo que escapa tal vez a los análisis normales, pero que hace que toda su vida se condicione y que trata de resolver y nadie la puede ayudar. Es una película que a vos como espectador te hace sentir un poco asfixiado por momentos y juega bastante con eso la peli, con la asfixia del espectador, con estar ahí en lugares extremos y te puede llegar a dar alguna incomodidad. La pueden ver en Star Plus y me gustó bastante. ¿Y cuál sí quedó en los Oscars? ¿Hay alguna...? Argentina ninguna. ¿Argentina? No, 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 en Argentina no hay ninguna película. Esto, los Oscars, siempre es, esta es la película argentina. ¿Cómo le jodemos, no? ¿Cómo le jodemos? No, esto no es así. Todos los años la Academia de Cine Argentino elige, se votan, todos los miembros de la Academia votamos una película que es la que nos va a representar y estas son enviadas entre un montón de Academias de Cine. De ahí nombran cuáles son las 15 que quedan y de ahí esas 15 van a quedar 5. Estas ni siquiera quedó entre las 15. Nada, se sabe varios meses antes y es eso. Bien. Bueno, te quedás, Chucky, porque tenemos discoteca. Sí, tenemos un montón de discoteca, tenemos Oscars y tenemos más estrenos después. En un rato, en vuelta y media.